1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Eso! Bueno, el flamenco me hace sentir pues pasión Me identifico de muchísimo, muchísimo Porque pues es tal como un color blanco y negro Una mezcla, pues así, así es la vida Así es como lo siento y lo vivo todos los días Es apasionante y a la vez es tan sublime Tan delicada como una falseta Y pues sí, apasionante Entonces me hace sentir mucha emoción cada día Todo es intenso y vivo cada día Así como mucha pasión Definitivamente el sello que me ha dejado mi papá desde que nací Que es la tablumaquia Siempre de chica quise ser torera Sé que es una carrera muy difícil Tanto para un hombre y pues imagínate para una mujer Es demasiado difícil Entonces, pues, ¿qué pude ser que no fuera torera? Pero de ese árbol, ¿no? La tablumaquia, pues, baila ahora Entonces, a la hora de bailar, pues, abro mucho el estilo que me enseñó mi papá Que es el toreo de salón Desde banderillá, desde la brega del capote El paseillo, desde que vas vendiendo la suerte Que se puede decir de un término taurino Y en el flamenco, pues, es cuando vas apenas a pararte, a bailar O sea, todo eso viene con un sello muy, muy taurino Yo creo que eso es lo que me hace diferente a mis compañeras Y en mi forma de vestir, muy taurina Bueno, son varias cosas Pero principalmente en la forma de bailar Sí, muy del toreo de salón La Bellitos salió de, principalmente de una niña muy especial Que es una alumnita mía En un colegio particular Donde yo les daba clases de danza, ¿no? De introducción a la danza española Y esta nena, pues, tiene síndrome de Down Entonces, vi que estaba avanzando bastante con el flamenco Por toda la repetición que había Tanto para hablar Como para la coordinación de ojos o manos Entonces, sé que son caras las terapias para mucha gente Que además no pueden llevarlos a ciertas escuelas especiales Por un lado Y por otro lado Hay escuelas que son accesibles económicamente Pero, de danza Pero no pueden recibir a niños especiales, ¿no? Con necesidades de educación especial Entonces, de ahí pensé Bueno, pues a mí que me encanta el flamenco Que es mi pasión Pues, ¿por qué no le puedo dar una o dos horas de mi vida? De mi tiempo de arroja Que me gusta mucho a unos niños Que además les va a servir Infinidad de cosas, ¿no? Entonces, de ahí dije Bueno, voy a abrir clavelitos Clavelitos porque son la flor natural La flor tradicional de España Y del flamenco y de los toros Entonces, por eso le pusimos clavelitos Y empezamos a invitar a niños Con necesidades ecuativas especiales Y también a niños que no necesariamente tengan Tengan alguna discapacidad Entonces, se juntó el grupo Y ambos niños se ayudan bastante Y aprenden bastante Desde tomar sus tiempos Esperar a que es tu turno Y bailar no es tu turno Con juegos, con canciones Y con técnicas de baile Hacemos gran, gran avance en su vida Entonces, de ahí nació Y además, pues, es un tiempo que En lo personal es totalmente Con cariño Con amor Y además que me he juntado Con mucha gente que me ayuda Este... Ahora sí que con el corazón Así, súper grandote Y con mucho cariño para los niños Y nadie cobra un peso Todos lo hacemos con muchísimo cariño Para ellos Me encanta, me encanta la mariage Me encanta toda la música mexicana Pero ya es un estilo de vida el flamenco El ser baila ahora del flamenco Es un estilo de vida Porque es de una forma, no sé Tú vives para el flamenco Y te entregas totalmente Desde que te levantas Después empiezas a ir baladitas Así, musiquita O empiezas con un soniquete Este... Taradeando Desayuno Tempranito a las 7 de la mañana Y después Es ensayar Ensayo unas 2 horas Yo sola Después tengo clases Por ejemplo, hoy ensayamos De las 10 de la mañana A las 12 Después De las 12 y media a una Hasta las 3 Con las chicas del grupo Después clases con los niños Con los niños chiquitos De clavelitos Hoy, que es jueves Pero depende del día Varían, ¿no? Las clases que tengo Después la universidad Y después el tablao Después que llego a mi casa Ni siquiera me puedo dormir Porque sigo con él Corrigiendo rositos O satisfecha de la noche que vi De las cosas que vi Y nada, pues Así es mi vida El flamenco es Vivir con intensidad Con pasión Todo lo que hay en la vida Hay que hacerlo con pasión